El pasado sábado se cumplió la final del torneo abierto de fútbol del barrio La Planada del Cerro. Partido típico de final con juego arduo y duro y corto en el marcador. El balance es muy positivo, una final muy buena, nunca se había esperado una final tan buena en el quinto torneo que llevo. Le agradecemos a la gente por haber estado en la final, al equipo Cableoni, primera vez que llega a esta final. Así quedó el cuadro de honor del torneo abierto de fútbol de La Planada del Cerro. El marcador fue 1-0 a favor de Cableoni, un partido muy bueno, muchos zapatos, jugadores que han jugado profesional, estuvo muy bueno. La premiación por parte de la organización fue la siguiente. El campeón se ganó 2 millones de pesos más trofeos, el segundo puesto ganó 1 millón de pesos más trofeos, el tercer puesto fue el equipo Gregario que se ganó 300 mil más trofeos. Y el goleador del torneo fue Edwin Sierra con 35 goles, el equipo Clotes Urba. Estamos abriendo las inscripciones para empezar el torneo desde ahora, el torneo navideño. Están abiertas las inscripciones para los interesados, me pueden llamar al número 311-760-5422. Este torneo va a estar muy bueno, se va a aumentar más o menos la premiación, se va a repartir el 2 millones 500 del campeón. En este mismo escenario se disputa por estos días el torneo mayores de 40 años y torneo de fútbol femenino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!